hola hola cómo están te saluda maría hoy en este día pues aquí estoy muy sentadita y pues aquí está muy a gusto conmigo mírenla ni siquiera se mueve tiene ganas de estar con su mamá con su abuelita porque soy su abuelita ella tiene ganas de estar aquí costadita conmigo a gusto ya jugó ya se cansó ya está descansando para seguir de la viesa hoy en este día está muy muy mimada muy chiqueada anda tan feliz porque allí canelo han jugado todo el día canelo la dejó super cansada muy pronto estaremos subiendo vídeos de canelo y a coda la vamos a dejar descansar unos cuantos días y ahora vamos a subir vídeos de canelo a canelo vamos a bañarlo también vamos a cortar los cabellitos que vamos a lavar sus dientitos sus orejitas sus uñitas yo creo que lo voy a mandar a hacer todo eso o si puedo hacerlo yo pues lo voy a hacer yo pero un canelo es muy difícil porque no se deja canelo nunca le ha gustado el agua cada vez que lo bañamos batallamos como batallamos no le gusta y no le gusta que lo bañen el no más de agua y se asusta yo no sé por qué le tiene miedo al agua desde bien chiquito lo tengo yo desde las 7 semanas me parece y este pues siempre lo hemos bañado una vez al mes cuando hace frío lo bañamos una vez al mes cuando hace calor se baña hasta cada semana que no es recomendable para los perritos pero hace tanta 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 calor que él siente la calor y mejor lo bañamos una vez a la semana ¿verdad? cuando hace frío pues una vez al mes o mes y mes y ahorita como hace frío pues no se ha bañado ya va para dos meses que no se baña también porque hace mucho frío y este ya va a llegar el tiempo que va a llegar la calor ya ya está cambiando el tiempo y pues ya lo que queremos pañar, cortar su pelito y pues así a Cora ya la pelaron ya le cortaron todo nomás no me gustó como la dejaron de aquí muy mediana es muy difícil que no me gustó y pues Cora va a descansar un poco ya de los videos porque a ella le gusta mucho salir en cámara me encanta ella nomás ve que yo estoy tomando un video y bien la han visto aquí a un lado de mi ladre que ladre que quiere que la ponga acá arriba que quiere que la vean esta niña chiquita ella la tenemos desde las tres semanas la pelotona no me ayudan no me EDEN no me ayudan para que ahí llegaron ándale dile ahí llegó mis hermanos y mi papá ándale ahí llegaron ahí ven ahí están ahí viene Joanito ahí llegó Juanito ahí correle correle cómo van los huevos no sé coro bueno pues ya llegaron ya van a descansar la corita va a jugar con Chico y con Juan ¿Quieres saludar? ¿Ya saludaste? ¿Te quieres? ¿Que no te vi? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? ¡Córrele! ¡Ve ahí, muchico! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ve, búscalo! Y pues así es, muchachas. ¿Cómo ven? Bueno, pues entonces... ¿Va? ¿Veas? ¿Se ve que le quieren platos en los... ¿Latos en el medio? ¿Quién le dio? No, para lo le dieron mucho. ¿Oh, si están buenas? ¿Está buenas? ¿Menudo o pozole? Menudo es de res. ¿O a lo mejor es pozole? ¡Oh, está bueno! A ver, enségueme. Ya ven, ya me van a regalar menudo. ¡Que de puerco! No se hace... No se hace menudo de puerco. Es de res. A ver. Miren a mi Juanito. ¡Qué chulo está! ¡Tiene bien guapo que está! A mi niñito chiquitita. ¡Oh, son grandes! ¿Quién se los da? ¡Oh, es menudo, Juanitas! A ver, a ver. ¿Menudo o maíz? ¡Oh, sí! Dile que sí. ¿Está bueno o dame? ¡Qué me lo dé! ¡Está bien! Miren, ahí viene mi otro niño bien chulo, bien precioso. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bueno, pues, entonces ya las voy a dejar. Ya las voy a comer aquí a mis trabajadores. Y pues, que estén bien. Que tengan bonito día. ¡Feliz Día de las Madres otra vez! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!